Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Gracias por ver el video.